Aquí no había enmienda. Pasamos entonces a la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para evitar la explotación y la precariedad laboral en el sector de la seguridad privada como consecuencia de las condiciones en las que se realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de la Administración Pública del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo de siete minutos. Tiene la palabra la señora Peña Camarero. Muy buenas tardes. Gracias, presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Socialista traemos a debate una proposición que recoge las demandas de muchos trabajadores y trabajadoras que están pendientes de que se adopten medidas para evitar la explotación y la precariedad laboral en el sector de la seguridad privada. Y estoy segura que llegaremos a un acuerdo. Primero porque es de justicia y porque ayer escuché a la portavoz del Partido Popular en el pleno del Congreso sobre alguna Administración autonómica decir que una Administración debería dar ejemplo y no abusar de los trabajadores. Así que hoy espero y confío en que se aplique en el cuento. Porque lo que es más grave es que esta explotación y esta precariedad que sufre el sector es responsabilidad del Gobierno del Partido Popular por la forma en que oferta contratos públicos que condenan a los trabajadores a tener peores salarios y peores condiciones laborales. Y es grave porque aunque al Gobierno le cueste aceptarlo, cuando una empresa privada presta un servicio público, esto no exime de la responsabilidad de los poderes públicos para ser garantes del servicio que se presta. Y por mucho que el Gobierno diga que no tienen nada que ver con las empresas, la realidad es que sí, que tienen que ver y mucho en la devaluación salarial de los centenares de afectados en todo el país, en ministerios como el de Defensa o el de Fomento, en Burgos, en Canarias, en Lugo, en Córdoba o en Barcelona. Si se externalizan los servicios y no se vigila el cumplimiento de las condiciones laborales, el responsable es el ministerio, el responsable es el Gobierno. Son los ministerios los que aceptan ofertas excesivamente bajas sin unos requisitos estrictos sobre salarios. Y de este modo sabe quién acaba pagando el abaratamiento de la oferta, los de siempre, los trabajadores y los que son los que siempre pagan las injusticias laborales que emanan de su reforma laboral. Y esto sucede porque este Gobierno crea normas que permiten el aprovechamiento abusivo de algunos empresarios y cuyos males pagan los trabajadores, pero también las empresas que cumplen en justicia la ley. Desde el Gobierno han permitido que se multipliquen determinados convenios de empresa que, sin causa objetiva, abaratan los costes laborales para posicionar sus productos o servicios a precios mucho más bajos que los ofrecidos por las empresas que sí aplican el convenio colectivo sectorial. Y es que el problema es su reforma laboral. Esa reforma laboral que el Partido Popular aprobó en 2012 con el voto en contra del Partido Socialista. Una reforma que es la que ampara esta práctica, la que permite que los convenios de empresa prevalezcan sobre el convenio estatal y la que impulsa rebajas salariales de escándalo. Aunque quizá a ustedes no les parezca un escándalo, pero lo es. Lo es que los trabajadores de seguridad, por ejemplo, de la empresa Marsegura, hayan pasado de cobrar en enero de este año 1.091 euros mensuales a cobrar 726 euros en mayo por el mismo trabajo, la misma jornada, por lo mismo. 726 euros y 10 céntimos la hora por nocturnidad. Eso sí, cuando se cobra, porque son decenas los que no han cobrado todavía los meses de verano y estamos a mediados de noviembre. Ahora entenderán que los trabajadores y trabajadoras sufran bajas por ansiedad y por depresión. Bajas, por cierto, que en muchas ocasiones tampoco se cubren. Es escandaloso que no se llegue a pagar ni cuatro euros la hora por remuneración, por custodiar instalaciones sensibles como son las del Ministerio de Defensa. Es escandaloso es que se mantengan contratos con empresas con convenios impugnados y declarados nulos por la Audiencia Nacional. Y los trabajadores y trabajadoras de seguridad han salido a la calle, se han manifestado y este Gobierno ha vuelto a darles un portazo. El mismo portazo que desde el equipo de Gobierno han intentado dar a la recién aprobada ley de contratos, porque parecía que era lógico que todos entendíamos que había que cambiar la ley para que la Administración dejara de establecer como único criterio de adjudicación la oferta económica más baja. Cosa denunciada no solo por el Partido Socialista, también por los trabajadores, las organizaciones sindicales y el propio Observatorio Social de la Seguridad Privada en el Diálogo Social Europeo. Todos parece que entendíamos esto, menos el Partido Popular, que presentó tres enmiendas. Enmiendas que seguirían permitiendo la pérdida de derechos laborales y permitiendo los salarios de indigencia. Pero el 19 de octubre este Gobierno sufrió un contratiempo porque el Pleno validó la nueva ley de contratos del sector público, rechazando todas sus enmiendas planteadas en el Senado. Esto es un primer paso, es un paso importante, pero queda mucho por hacer. Por eso, desde este grupo parlamentario queremos que se recupere la prevalencia del convenio sectorial ante los convenios de empresa como práctica ordinaria. Y eso significa derogar la reforma laboral. Queremos que se adopten medidas para garantizar el respeto del convenio colectivo sectorial de aplicación, haciendo condición necesaria que se rescindan los contratos a las empresas de vigilancia que incumplan la normativa laboral y no respeten unas condiciones dignas de empleo y sueldo para sus trabajadores y trabajadoras. Queremos una contratación pública socialmente responsable, mediante la creación de órganos de seguimiento en los que participen las organizaciones sindicales y empresariales más receptativas. Y queremos saber muchas más cosas. Queremos saber en qué situación se encuentra el expediente de rescisión del contrato con la empresa ahora denominada Novos Segur, antes más Segur, que Defensa anunció hace unas fechas. Queremos saber qué medidas se están tomando para garantizar que los trabajadores perciban las retribuciones que se les adeuda de la anterior concesionaria. Queremos saber cuántos trabajadores han sido despedidos y cómo se van a readmitir. Queremos, en definitiva, acabar con esto. Por eso aceptamos la enmienda presentada para reforzar las reglas de legitimación en la negociación de los convenios. Así como también estamos de acuerdo con la segunda enmienda que presenta Ciudadanos, pero sí que consideramos más lógico remitirla al debate que está abierto ahora mismo de la ley de modificación del artículo 42. Así que tenemos que parar esto y lo tenemos que hacer hoy y entre todos, porque es lamentable que el Gobierno del Partido Popular haya decidido que salgamos de esta crisis económica con el esfuerzo de los de siempre, de los trabajadores y de las trabajadoras, con peores salarios y con peores condiciones laborales. Porque si la recuperación no llega a los trabajadores, la recuperación no existe en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Peña. Ahora la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas por un tiempo no superior a cinco minutos. La primera enmienda, la del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Ramírez Frey. Gracias, señora presidenta. El pasado mes de marzo teníamos noticias que el Ministerio de Fomento y de Empleo, que tiene las competencias de inmigración, había adjudicado la vigilancia de los cuatro centros de acogida de refugiados que hay en España, dos en Madrid, uno en Valencia y otro en Sevilla. Lo había adjudicado además a una empresa que es muy conocida precisamente por reventar los precios en sus convenios colectivos, en el que se reducen en más de un 90% los pluses de nocturnidad y de festivos. Dicho contrato, que ascendía a un millón de euros masiva, se sumaban a otros ocho que Empleo ya había adjudicado en los últimos dos años. Y en ese sentido establecimos y preguntamos en comisión qué opinaba el Gobierno del hecho de que a los vigilantes de seguridad de empresas que trabajan para el FOGASA, varios centros de atención al refugiado y varios ministerios, se les haya rebajado el sueldo por debajo del convenio del sector, cuanto tanto el convenio sectorial como la jurisprudencia aseguran que debe mantenerse. Estamos dispuestos a abrir con las reformas de la legión laboral, reformando las reglas de legitimación en la negociación. Y quiero hacer hincapié en esto. Estamos dispuestos a reformar, estamos dispuestos a mejorar, pero no estamos dispuestos a derogar y no podemos defender la derogación completa de una reforma laboral, porque eso implicaría volver a una situación anterior. Nuestra enmienda lo que pretende, precisamente, es una mejora en la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial ante los convenios de empresa imprescindibles para garantizar en forma ordenada el correcto funcionamiento del sector. También queremos adoptar medidas para garantizar el respeto de los convenios colectivos sectoriales. Y, por lo tanto, esperamos que en el trámite de esta propuesta no legislativa el grupo proponente acepte nuestras enmiendas y intentamos que podamos desarrollarlo siempre mejorando y revisando las normativas del régimen de subcontratación previstas en el Estado de los trabajadores para prevenir que se incurra en supuestos de cesión ilegal. Pero no podemos defender una reforma que nos llevaría a un sistema laboral que ya continuamos y que hemos comprobado que no es el óptimo para poder rebajar el nivel de desempleo inaceptable de este país. Todo ello, por supuesto, garantizando que las condiciones laborales sean, y sean, por lo tanto, prevalentes a la hora de la negociación laboral y que haya una representatividad de los trabajadores de los convenios en los procesos de negociación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. Ahora, intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios. Empezamos por el grupo parlamentario mixto. El señor Martínez no está. El parlamentario vasco, señor Barandiarán, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Lo cierto es que el hecho no es nuevo ni son estas unas condiciones exclusivas del sector de seguridad privada, aunque estos también lo tienen. Es cierto que el sector tiene unos caracteres propios y estos están vinculados, sus defectos, tanto a la falta de formación como ya se ha expuesto a la primacía del convenio de empresa. Y en este aspecto, efectivamente, coincidíamos y coincidimos con el sentido de la proposición no de ley, lo que ocurre es que en el camino, y como también ha destacado la diputada que ha expuesto la proposición no de ley, la novedad ha sido que en el trámite de la ley de contratos del sector público, lo que en principio era un acuerdo, lo que luego se modificó en el trámite del Senado, finalmente se ha corregido nuevamente en el Parlamento, haciendo que nuevamente sea en el ámbito del sector público, el convenio de aplicación vuelva a ser el del convenio sectorial. Y con esto, al fin y al cabo, de alguna manera, sí se le otorga un principio de solución al problema que subyace en todo esto, y es que al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de que las condiciones en las que se prestaban las funciones por parte del sector de seguridad privada estaban vinculadas a un ámbito de falta de competitividad, precisamente porque la competitividad, la competencia entre empresas se estaba basando únicamente en el precio, en el salario únicamente, cuando, de otra parte, y dadas las diferentes especialidades que exigen diferente tipo de formación, lo que se debería exigir son otro tipo de bases de licitación diferentes centrado en la necesidad de acreditar los requisitos técnicos y requisitos formativos de los miembros del sector de seguridad privada. Es decir, reiteramos otra vez nuevamente que el problema es la falta de vinculación al convenio sectorial en otros aspectos, cosa que se ha corregido en ámbito del sector público, nos solicitamos por ello y por eso apoyaremos la proposición no de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana rebusa su palabra. Pasamos al Grupo Parlamentario Confedera Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, el señor Rodríguez Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, que la reforma laboral es clave en todo esto al permitir la prevalencia del convenio de empresas sobre el sector, yo creo que está claro y lo hemos hablado en multitud de ocasiones, pero es que en el sector de la seguridad privada vamos mucho más allá, ¿no? Las empresas piratas, como se denomina en el sector low cost, van mucho más allá. Se está incumpliendo sistemáticamente el convenio colectivo con rebajas salariales del 30 al 40%, por lo tanto, se está defraudando a la seguridad social y se está defraudando a Hacienda. Y este señor, Miguel Ángel Ramírez, y su playa de su constelación de empresas piratas va más allá también cuando directamente ya no es solo que baja el convenio que lo incumple, sino directamente es que no le paga el salario a la plantilla, que no le paga el salario a los trabajadores y a las trabajadoras, y muchos, aparte de estar combatiendo y estar batallando en la calle contra esta situación, pues están teniendo que ir recurriendo a organizaciones humanitarias para poder llegar a fin de mes y para poder comer, para que sus hijos y sus hijas coman, su familia coma. Aparte, como ya hemos dicho, esto afecta a todo el sector, no afecta solo a las empresas piratas, porque la bajada de condiciones laborales y económicas en estas empresas tira a la baja las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras del sector, que son en torno a 70 o 80 mil personas en todo el país, que se dice rápido. Voy a dar solo unos pequeños ejemplos de sentencias por fraude o nulidad de los convenios colectivos de este año, hablando solo de 2017 y solo referidos a Marsegur, que es una de las muchas empresas, como ya dije antes, la constelación de empresas piratas dedicadas al timo y al fraude sistemático. Febrero de este año, sentencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ratificaba uno del juzgado social de Las Palmas por nulidad del convenio Marsegur. En mayo, sentencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional, también declara nulidad del convenio. En mayo también de este año, la Audiencia Nacional, con una demanda del propio Ministerio de Empleo, que declara la nulidad del convenio. En mayo también, sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo, confirmando la inaplicación en fraude de ley del convenio. Y en julio es el propio Consejo de Ministros el que denuncia ante la Fiscalía a otra empresa de este señor, del señor Miguel Ángel Ramírez, en este caso a Sinergia, por un delito contra los trabajadores. Aparte de esto, hay multitudes, solicitudes de información, preguntas, iniciativas parlamentarias de todo tipo de los grupos entre septiembre y octubre de este año, y también aprobaciones de proposiciones no de ley, como la de la Comisión de Defensa, que han sido aprobadas en el Congreso y que no se aplican. Frente a todo esto, que parecería, o nos haría pensar que es de sentido común que el Gobierno actuara, y más aún, sabiendo que es muy simple, que es muy fácil hacerlo, basta con no contratar a estas empresas, que no solo están estafando a los trabajadores y las trabajadoras de las empresas piratas, no solo están estafando a todos los profesionales del sector de la seguridad privada, sino que nos están estafando a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque el fraude a la seguridad social y a Hacienda es sistemático. Pues en vez de solucionar esto, que es bastante fácil, es bastante fácil con no contratarlos a las empresas que cumplen la ley, pues tenemos, nos encontramos con nuevas adjudicaciones, como es el contrato de vigilancia de este mismo mes, en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Santa Cruz de Tenerife, que se le acaban de asignar a esta empresa, una nueva adjudicación. La oferta inicial, para que nos hagamos una idea del pirateo del que estamos hablando, la oferta inicial, el valor previsto para la contratación era 636.000 euros, y este señor, por arte de magia, hace una oferta de 281.000 euros, y el Ministerio dice, oye, pues esta es la buena, la contrato. Yo creo que esto ya es una cuestión que excede cualquier lógica, es puro sentido común la iniciativa que se está presentando, y el Gobierno lo único que tiene que hacer en esto es ponerle un poquito de vergüenza y ponerle voluntad política y dejar de contratar con señores que cumplan la ley sistemáticamente, que no cumplen el convenio colectivo, que defraudan a Hacienda y que defraudan a la Seguridad Social. Es tan fácil como eso. El día que hagan eso, van a tener el apoyo de todos los grupos parlamentarios y de toda la Cámara, y sobre todo lo más importante, todas las familias que trabajan en el sector de la seguridad privada van a tener condiciones dignas y muchas de ellas van a poder comer y pagar las facturas, que aunque parezca mentira, en este país hay gente que trabaja y que no puede ni siquiera comer porque no le pagan el salario. Muchas gracias, señor Rodríguez. Y tiene la palabra ahora la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, la señora España Reyes. Sí, muchas gracias, presidenta. Nosotros no podemos apoyar esta PNL por los siguientes motivos. En primer lugar, con el punto primero sobre la derogación de la reforma laboral del año 2012, ya lo decía ayer, en la que ha permitido que España lidere la creación de empleos y la reducción de paros en la zona euro. Pero, además, la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial, hay que señalar que el hecho de que prevalezcan los convenios de empresas se hizo como una medida de flexibilidad que ya estaba apuntada incluso por los propios interlocutores sociales y los organismos europeos y que era necesario fundamentalmente para acercarnos a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa. Y esa medida es la que ha traído precisamente que la destrucción de empleo que se produjo durante los inicios de la crisis se haya visto moderada en cierta medida. También quiero resaltar que, en cuanto a la contratación administrativa, la determinación del convenio aplicable a los trabajadores adscrito a un servicio no se puede establecer en los pliegos que regulan los contratos, ya que esto viene determinado, como saben ustedes, por la normativa laboral que se aplica a las empresas adjudicatarias. Y la introducción, como plantea la PNL, la introducción de este aspecto en los pliegos que rigen los contratos administrativos supondría, lógicamente, una limitación no justificada a la concurrencia. Y no lo digo yo, lo dice la propia resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contratuales, en concreto el número 1059-2016, en relación con un recurso que presentó a ESPRI contra los pliegos del acuerdo marco de homologación de empresas y seguridad en la comunidad autónoma de La Rioja, en esta resolución se anula la cláusula que incluye como criterio de valoración el compromiso de la empresa de mantener durante toda la vigencia del acuerdo marco las retribuciones que, como mínimo, figuren en el convenio estatal de empresas de seguridad. Por lo tanto, el tribunal, como digo, la consideró discriminatoria y susceptible de crear desigualdades y distorsiones entre los licitadores. Dicho esto, también quiero resaltar que los pliegos de condiciones que se están utilizando en la licitación de los contratos de seguridad hacen especial hincapié en las medidas relativas a la calidad del servicio y no solo en los temas económicos, como, por ejemplo, la concepción integral de la seguridad, incluyendo también en el contrato no solo los servicios de vigilancia, sino el mantenimiento de las instalaciones de seguridad. También se prevén criterios de adjudicación relativos a la calidad de la prestación, como el plan de formación ofertado, etc. Con respecto al impulso de la contratación socialmente responsable, que también hace referencia a la PNL, es una medida, como saben ustedes, a la que el legislador ha sido especialmente sensible en el texto de la nueva ley. Y, por terminar, también decirles que se ha constituido y está en funcionamiento una mesa para el sector de la seguridad privada, donde están los ministerios de Hacienda y Función Pública, de Interior, de Fomento, de Empleo, Seguridad Social. También están las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y que el objetivo principal es el análisis de todas estas cuestiones que nos preocupan a todos los que estamos en esta comisión. Yo, por terminar, lo que les tengo que decir es que lamento fundamentalmente las declaraciones del Partido Socialista. decir que la recuperación no existe en negar la realidad. Por desgracia, nos metieron de lleno en la crisis, no nos supieron sacar, salieron corriendo y, al final, la conclusión es que el Partido Socialista no vio la crisis ni ahora ve la recuperación. Por lo tanto, el Partido Socialista, lamentablemente, ni está ni se le espera. El Grupo Socialista, lamentablemente, ni está ni se le espera. Le diría, por favor, silencio para terminar ya la sesión. Le pido a la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista si acepta la enmienda que le han presentado. ¿La primera parte? Sí, acepto la primera enmienda de legitimación de la negociación de los convenios colectivos, siempre como enmienda de adición. El apartado 1 de la enmienda. El apartado 1, eso es. ¿Como sustitución o adición? Como adición. Como adición. No, no te digo nada. No te digo nada. Sí, sí. Sí, sí. Gracias.